Yo soy Walter Flores, bueno, vengo de la comunidad guaraní de La Loma y bueno, yo estoy haciendo tallado de madera, madera blanda sería el yuchan así que estamos comenzando con eso, con mis dos alumnas y después pasamos a una siguiente instancia que es madera dura, sería el apacho, quebracho y bueno, ahora estamos haciendo figuras, yo estoy haciendo una lechuza mis alumnas eligieron un dibujo y están haciendo al gusto de ellos y bueno, las técnicas que les enseñé para los cortes precisos son digamos, la que me enseñaron mis abuelos, como empezamos a tallar desde chico así que, y bueno, eso es lo que les estoy enseñando yo y bueno, después para el tallado de madera dura, así que hay otras técnicas y otras herramientas que vamos a utilizar, así que, bueno, esto es lo primordial porque comienza, digamos, con una madera blanda, así que empezamos con esto y después tenemos otras cositas que tenemos que trabajar, es la caña, así que, bueno, empezamos con eso y después terminaríamos con las cañas, terminaríamos, haríamos dibujos en la caña pájaros con caña hueca, así que, bueno, eso es lo único que puedo enseñar, digamos, en mi taller bueno, si bien comenzaron hace poco, comentanos, qué días vas a estar dando clases acá en el Centro Cultural bueno, yo estoy los días martes y jueves, de 10 a 12 esos son los horarios que tenemos por ahora, así que, si se extiende un poquito más podría ser que vengan los lunes y los miércoles, pero ahora estamos con martes y jueves, de 10 a 12 ¿Tiene algún costo este taller? El taller cuesta 200 pesos mensual, no se le cobra una ingresión, se le cobra la cuota y bueno, ellos, yo traigo la madera, ellos traen los materiales, digamos, para, como sé, ahora estamos trabajando con un cuchillito de corte, digamos ellos traen el material, así que, y si yo tengo la posibilidad de conseguir algún otro material, yo se lo consigo pero, estamos con eso primero, así que, ¿qué sería? ¿Para aquellos interesados, algún número de referencia que puedas dejar? Si me quieren contactar, para preguntarme por el curso, sería al 1541-722-Walter Flores así que, y por el FEI también me pueden ubicar, por el Walter Flores así que, bueno, los espero acá en el Centro Cultural y bueno, están muy bienvenidos aquellos que quieren aprender el tallado de madera